Hoy jueves 20 de junio te presentamos parte del quehacer de nuestra máxima casa de estudios. Estas son las braves universitarias. Este jueves 20 de junio entra de manera oficial el verano, por lo que se vivirá el día más largo del año, con 14 horas de luz solar. El solsticio se registrará exactamente a las 13.52 horas, como informó Pablo Loera, responsable del área de astronomía. Esta casa de estudios pondrá su mejor esfuerzo para proveer el talento humano para proyectos de impacto internacional como el Nearshoring Hub, del cual la rectora María Rita Plancarte Martínez fue testigo de su presentación en el puerto de Guaymas, lo cual, dijo, era motivo de orgullo para la Universidad de Sonora, por acompañar los esfuerzos del gobierno estatal en materia de desarrollo económico y productivo. La falsificación y la piratería debilitan a los titulares de derechos de autor y marcas comerciales, además de que se pone en riesgo la seguridad de los consumidores, aseguró Nechahualcóyot Cabrera Murrieta, profesor de la licenciatura en Seguridad Pública. En el campus Caborca, la Unidad de Apoyo Psicológico ofreció la plática Acciones para promover un ambiente inclusivo, la cual se impartió a estudiantes del programa de licenciatura en Educación, con el objetivo de incrementar las acciones de bienestar y sensibilizar sobre la igualdad de género y la diversidad cultural en los diferentes ámbitos, dentro y fuera de la comunidad universitaria. El campus Nogales llevó a cabo la presentación de protocolos de investigación en modalidad cartel y el primer coloquio de investigación de jóvenes investigadores en comunicación. La NUYES convoca al reto de innovación tecnológica a realizarse en agosto en el Centro de Capacitación a NUYES, Valle de Bravo. Los ganadores serán becados para capacitarse por tres meses en Osaka, Japón. Para consultar más información sobre el acontecer universitario, te invitamos a visitar nuestras plataformas digitales. Te esperamos en la próxima emisión. Yo soy Liliana y juntos somos Orgullo Unison.